Rosita Alvarez La mamá de Rosita, mujer de antes, se ocupaba en remendar el calcetín y el calcón del viejo, le salió muy lúmedo el palarroca, no sabía hacer más grasa más que estar sentado, le decía en el minero, tenía plata en las sienes, oro en la boca y plomo en las patas. Su mamá se lo decía, Rosa esta noche no sale, mamá no tengo la culpa que a mí me gusten los bailes, que a mí me gusten los bailes. Hipólito sabe en la labor, regando, cuando llega Marcos, amigo del alma, a sonsacarlo. Hipólito fue a la fiesta y a Rosa se dirigió, como era la más bonita, Rosita lo desahigró, Rosita lo desahigró. Se puso colorado, colorado como un tomate, de pura vergüenza, a las muchachas les gusta que le rueguen, sácalo otra vez, dijo Marcos. Rosita no me desaires, la gente lo va a notar, pues que digan lo que quieran, contigo no he de bailar, contigo no he de bailar. De colorado como un tomate se puso morado, como un higo de puro coraje. Contente, dijo Marcos, te conozco, o si me conoces hazte un lado, porque a ti también te agujero. Hecho mano a la cintura y una pistola sacó. Y a la pobre de Rosita no más, tres tiros le dio, no más, tres tiros le dio. Rosita ya está en el cielo, dándole cuenta al criador. Y Polito está en la cárcel dando su declaración, dando su declaración. ¡A tu, a mi piporra! ¡Gracias! ¡Gracias!